es el todo digamos no el de las donas nada más y bueno porque ahí la dona este para que lo cuando usted me diga yo lo presento y recuerden suscribirse darle like y comentar ha ganado el inter miami de messi 3 a 2 al sporting case metió un gol mes y uno suárez y uno gómez y tommy hizo el gol para el sporting no sé dónde es el sporting case de kansas city como los que jugaron en el superbowl claro arambi es lo que hace esto es arambi no para mí es lo que hace milo así también es que es como que hay muchas ramas y bueno ahí empezamos empezamos decimos listo bueno perfecto ahora vamos a reaccionar a esto que nos manda fer vasquez y dice falta la mía jefe o sea deja su dona para la más pedida a partir de ahora y vamos a empezar a contar tenemos zona remix de marconi impara fit pablo chile está god también es un temazo dice mickey fake es fit con otros artistas más bueno también dice reacción a fuerza rígida y vagabito ballestero dice alvarado jefe cunco si hago la reacción ahorita tú y el ahorita tú y el vato nahuel si hago a mi dona la reacción a nahorita tú y el vato nahuel ok no sé si nahuel va a poder estar acá pero va a estar pendiente a la jugada bueno eh bueno manden manden un par manden un par yo creo que ahora va hasta ahora va a ganar no van empate porque ha llegado una y una una y una exacto claro zona remix y eh fuerza religia con gabito gamaliel ahí ustedes vean bro dice sí señor control machete ah esa también es otra sí señor control machete de fer vásquez no es fer vásquez que dejó la dona gabriel gabriel dijo sí señor control machete gamaliel gamaliel perdón claro macabélico scarface güero le dono pero reaccionen con 14 remix de asi dice rodrigo ok eh va ganando sí señor control machete si es que existe esa canción o no sé si se están hablando entre ellos creo que no si es una canción la la vienen pidiendo hace unos días en el chat bien baby boo remix dice gorochu que brille sola mami dice rodrigo de que dice me jota eh bueno me vamos a un par más y y yo no me meto ahora que cojan acá dice fer vásquez se lava la mano mi hermano bueno la gente sigue votando y ustedes pueden seguirnos en la clásica digital eh en este canal de youtube hermoso y vayan a suscribirse loco suscríbanse macabélico dice eh yo macabélico no sé si si lo haría porque ha visto corremos riesgo si por ahora macabélico no rodrigo hernández dice le donen pero reacciones a 9 de 14 remix ok esa la vamos a hacer gracias por la dona pb dice mcdavo fit pablo chile ya no te quiero ver uuuh esa me interesa eh mcdavo pablo chile si si pueden votar esa mcdavo pablo chile los dos están en mafia de sicilio no sí eh no pablo chile no pablo chile no pablo chile no está la de si señor es de control machete es uno de los primeros grupos de rap mexicano es un clásico de acá de méxico bueno gente elijan dale va ganando la de si señor control machete si quieren esa son 12 si quieren esa la de 9 con 14 esa sí o sí sale es la que sí o sea después de esta va 9 con 12 no hay con 14 sí sí rey yo sé que 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 otros canales lo han hecho pero nosotros ya tenemos un strike y no quiero tener otro y no y mucha gente también dijo que no lo hagamos claro por lo menos hasta ahora que por lo menos hasta que pase la primera que se cumple el tiempo de la primera del primer strike exacto sí señor dice el roja el gorras rosy dice oli hola rosy qué tal cómo te va acuit pobre compa está buenísima ella es nueva o bien en su oído primera vez que la leo a rosy al menos que me acuerde 50 personas en el vivo pueden seguir comentando gente pueden seguir comentando yo haría una encuesta ya entre sí señor cómo no cómo se llamaba sí señor de control machete y en la de en ciudad y que se y que se pudra entendés gracias jefe cunco te amo dice rodrigo yo a vos brother yo a vos gracias bueno encuesta a partir de ahora para elegir la reacción hecha por fer vázquez y bueno nosotros vamos a elegir acá y después pueden recomendar también trapecitos el de ese de ángel aguilar también puede ser rosy ojo me gusta me gusta ángela en realidad de ángel aguilar me gusta airdrop de brian myers uff podría ser el problema con sí señor es que es muy vieja por eso yo diría que no la reaccionan pero ustedes saben ok vamos a hacer una encuesta tenemos 97 likes en este vivo faltan 3 para los 100 denle like esas 3 entonces MC da vos sí señor y en realidad de ángel aguilar no no los dos primero la otra vemos si llegamos a hacerlo ok conejo 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 sí ah vayan a mi cuenta de instagram rueda cunco 23 y si no saben qué comentar pongan conejos nada más y mickey fake ok bueno veremos si la podemos hacer también a esa yo la verdad que quiero cumplir con todos hoy pero esto le tengo que cumplir a fer vázquez que dejó su don ahora la encuesta ya a partir de ahora ok bueno vaya a votar gente vaya a votar ya están votando en ciudad o fit pablo chile o si señor de control machete bueno si señor de control machete agarrar agarra la delantera pierde la delantera vuelve a agarrar la delantera eh tiene 56 a 44 debe estar un voto de diferencia si 58 42 ahora ya ha sacado un poco más de votos se le empareja pero le vuelve a sacar diferencia bueno 13 votos en ciudad o pablo chile sí señor control machete ustedes lo eligen ustedes lo votan va ganando sí señor control machete rossi dice siempre estaba aquí hace un par de meses pero como me mudé de ciudad ya casi no puedo estar en los en vivo pero me veo siempre sus vídeos que bueno gracias rosy seda de bad bonnie ok 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 deja saco las multi jefe dice miguel reacciona a pasajera de bryards bueno por 8 manda caritas así sigue ganando control machete pero por muy poquito por muy poquito pablo chile y en ciudad se le acercan como que se le quieren acercar pero le vuelve a sacar diferencia viste se le acerca un poquitito y le vuelve a sacar diferencia hay 19 20 votos está parejo 20 votos está muy parejo esto voten gente voten 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 tenemos 50 personas a los 30 votos cortamos bueno 21 votos no sé si vamos a llegar 30 igual pero pueden votar ya saben no sé quién te gusta más nata o peso pluma me pregunta armando y a mí me gusta más peso pluma amigo pasa que de nata yo nunca me escuché un álbum o sea yo me sé las canciones pero nunca entré al álbum en spotify en cambio de peso pluma y voy a voy a ir a mi galería mira mira no sé para ver que están mis playlists la tengo la de hermanos de leche sabe que nunca vi pero los guardé y para que no veo nada pero por qué porque los álbumes ahí está ahí está ahí está ahí está estoy seguro que la que la tendría que estar acá arriba no más pero lo tengo me gusteado al álbum de peso pluma o sea yo lo escucho al álbum de génesis yo lo escucho habitualmente me encanta se entiende me encanta de nata no es lo mismo me gustan sus canciones pero no es lo mismo de mí a mí me gusta más peso pluma yo a peso pluma en el caso de gustar lo puedo comparar con fuerza rígida porque los dos me gustan mucho y de fuerza rígida yo si he escuchado el álbum el último ep me encantó del otro álbum no escuché todas las canciones pero si le di una ojeadita el otro día en spotify para ver pero no me escuché todas las canciones nata va a sacar el deluxe de nata montana ok lo voy a escuchar ponerle la sesión y sobre todo entre las de 20 me encantó hay una de ser yo con es no da pro ya la escucharon sí creo que sí con lit killa también estaba en esa si no me equivoco o con no es el líquido obvi y ser de hora sí es en la misma canción que fue usted escucha júnior h poquito poquito qué opinas del álbum colaborativo de peso pluma y nata ya existe o va a existir si va a existir está bueno listo 100 likes buenísimo bueno 32 votos finalicemos la encuesta ganó sí señor control machete aún estoy en el grupo de whatsapp dice rosy qué bueno yo no podía estar en sus eso ya lo había leído a saludo me suena rosy de dónde este que yo la tenía de algún lado y es porque siempre que estamos bien sube algo tipo me lo comparte sí sí a mí también siempre yo siempre no sé si siempre un par de veces le puse muchas gracias por compartirlo porque todo eso sirve que se acuerdan que yo les digo acá al aire que compártenlo compártanlo al real a la foto conmigo mismo si quieren o sea mándenmelo a mí o atamos bien y eso genera interacciones en instagram y nos ayuda mucho así que gracias rosy tenés razón amigo a rosy de ahí la tenía de algún lado está laburando la cabeza porque se hacía me sonaba porque decía no es la primera vez que era rosy es cierto es cierto a mí me ha pasado lo mismo de instagram sí dice rosy gracias rosy si eso sirve una banda no sirve una banda que compartan que den like si le crezó a su historia la respuesta en también hay una de sarama y mcdavo amigo vamos tenemos como 20 canciones más por la reacción a hoy vamos control machete sí señor esta es la más votada del chat rosas en el chat para rosy lo que vaya a ser hágalo pero hágalo bien y con cuidado mientras algunos se disponen a descansar otros están aprovechando la oportunidad de divertirse de aprovechar este ambiente en el que la silueta de la ciudad se ve delineada por las luces de los vehículos atlanta no 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 y y y y y en y y ¡Suscríbete! Si señor, si señor, en tus caricias le da disabor, si señor, si señor, si señor, el gozo no es realidad y dolor. Flow rápido y furioso, ¿no? El video, sí, reconto. O también Need for Speed, como tenía el Hur. Sin dudas. Me han dado sin pausas, sin prisas y de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente, dime qué se siente el sudor en la frente. Si señor, si señor, si señor, en tus caricias le da disabor, si señor. Si señor, si señor, el gozo no es realidad y dolor. El olor de mi terreno penetra en el cerebro, se integra al sistema y toma a mi cuerpo, lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco, llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa, lo bueno, lo malo. ¿Qué es el flow de él? Es muy bueno. Si señor, el gozo no es realidad y dolor. Si señor, el gozo no es realidad y dolor. Si señor, si señor, el gozo no es realidad y dolor. Si señor, si señor. Televidencia y Radio Escucha, ha llegado el momento de regresar. Nosotros nos disponemos a concluir con nuestra decisión. Tengan la bondad de ser felices. Buen Campayo Primaco, reportero del aire. Che, me gusta mucho el flow del primero. Fue el que más me gustó, aunque el otro tuvo unas partes buenas, pero el primero la rompe toda y tiene un flow muy raro que le queda bien. Gracias al chat que lo recomendó, dice que eran los papás del rap Mexa, los dioses del rap Mexa. Muy bueno, muy bueno. Estaría bueno que lo recomienden más a Control Machete, obviamente con el contexto de que sabemos que es viejito. El video también da vibras a 50 Cent, dicen. El pelado de Control Machete se hizo pastor y dejó la música. Es algo que lamenta el género de México, porque hacía temazos. Sí, bueno, pero... Es su decisión. Sí, no, por supuesto. Además fue el camino de Dios. Qué mejor que eso. Dato, Fermi Cuarto ahora es cristiano. Claro, se convirtió por su mujer, dice Gamaliel. Me encanta como el chat siempre tiene toda la data, amigo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para que su cabeza entre tanta información? Sí, yo creo que es muy conocido en México. Por eso lo tienen, digamos, ahí presente. Ah, pero a veces vos le preguntás de cualquier cosa y saben. Sí, me gusta una banda que sea así. Por eso, el chat es una locura. Bueno, hasta acá entonces esta reacción. Gracias. Y vamos a ir a la siguiente, Nahuel de Coach. Sí, me bancamos dos segunditos. Ok, ok.